hola charpejas cómo va soy Julio y estamos andando a Soeti y a ver este es un nuevo juego de estrategia roguelite de construcción de baraja en donde de abril 2023 que vamos a poderlo disfrutando este poquito justo en el canal y me conto un poquito de qué va Soeti es un roguelite de por turno en el que tienes un mazo de cartas para crear combos con ella que activen habilidades en el fragot del combate dice potencia tu arsenal de habilidades mediante combate mejoras que puedes descubrir o la ayuda de los lugareños para vencer al mar que a solas tu aventura así que como digo a un nuevo juego así rollo roguelite de cartas en la que voy a instalar la cadávera y del tirón inicial partida modo historia modo aventura descubre tu aventura pues yo que sé modo historia se llama valentina caballero mejoras pruebas sagradas normal peligro hace mucho tiempo existían dos diosas poderosas soeti la virtuosa la otra la nesi la maligna fatídico día la guerra estalló entre ambas al final la maligna fue derrotada dichos fragmentos de piedra cayendo con el mundo mortal tampoco quiero hacer mucho spoiler sabes lo que te digo vamos a dar a mi tira dos por culo nos vamos directamente en game ahí está esto que ha de seleccionar guantes de caballero anillo de piedra escudo de pincho rendimiento de defensa más 2 fuerza temporal guantarete de caballero y esto listo para la batalla combo de espada con escudo inflige 6 de daño porque coño selecciono esta carta ah amigo mío la seleccionas con la cruceta sabes si eres gilipollas y no se puede ir para atrás pues no no se puede ir para atrás puede ser lesionado todo lo que yo no quería era con la cruceta muy bien hijo mío pase de emisión 1 selecciona tu camino o este mismo tutorial de jugabilidad cuando haya formado una mano arrastrarla hacia arriba para que brille vale 10 carta sola pareja doble pareja minicolor escalera carta solas quiere que haga que y qué quiere que haga con todo esto cartas solas venga y como inflijo daño tío hay cosas que están en japonés deber 3 escudo cartas solas cartas solas cartas solas me quedo sin carta lo que está a la izquierda están japo bueno sí creo que es japonés es lo que te digo aquí pone cartas solas cartas solas cartas solas cartas solas cartas solas victoria seleccionar habilidad estallido armadura de 21 bueno me quedo esta ir siguiente tutorial de combate con escudo pareja nos ponemos escudo escudo y escudo carta sola y carta sola mantén las cartas en la mano para tener más opciones el próximo turno tengo 17 de escudo o sea que está guay tengo esto mini color que coño es mantén cartas en la mano para tener más que que tenga más cartas en la mano yo tendré que gastarlas todas no digo yo ya tenemos opciones el próximo turno ahora necesito escudo por un tubo eh pareja vale pues mantengo el turno o sea mantengo las cartas me dan mal esto es trío vale mini color pareja fin del turno tenemos 28 de escudo si me pega no me va a quitar tanto escalera hacemos el triple de daño esto es como jugar poke y ya está tío básicamente corte anulador me inflige 32 de daño me cuesta mismo si me molan los roguelitos de cartas pues otro más para probar básicamente es una mujer vestida clériga tontorrona clériga tontorrona está para meterle para hacer un favor ¿sabes lo que te digo? tengo mucho pecho pero bueno daga de no sé qué clériga tontorrona ay como duele este es el bicho capullo esa sí tiene buenos pachámenes esa sí se llama rabel el rabel se lo vamos a poner los pachámenes ahí a tope el rabel como nada nos peleamos con este pavo ¿no? marchito a ver necesitamos armadura por un tubo finalizamos el turno quita uno bien tenemos más cartas hacemos un trío y le damos a cartas sola 362 más escudo terminamos el turno esto es un full estamos 32 de daño terminamos el turno necesito ahí escudo terminamos el turno son monedas de arena pero sigue estando jugueado el tema finalizamos el turno nos cargamos full de escudo aquí pone escalera venga va a ver escalera toma nos ha metido un chorro de corte al pavo me he quedado sin escudo y está perdiendo sangre no sé por qué tío a ver si me sale esto ya está creo que con cartas sola me lo podría cargar ya ya está o sea que me ha dejado 43 de vida necesito poción curativa postura defensiva fuerza corporal 3 de daño robo una carta armadura esta misma necesito salud tío anda sobrevivido que lástima ataque cual cual reclamar recompensa consejo mantén cartas en la mano para tener más opciones en el próximo turno gol aporta la posada función de meditación descansar ps 40% meditación marcharse mejorar capacidad descansar meditación pareje cartas cartas o la mejor de habilidad vamos a mejorar esta misma meditar una vez corte triple marcharse una especie de gata gracias que las estrellas te acompañen la guía bebe todo el líquido de un solo trago que es esto no he recibido nada solo un vaso de agua no te rebaré el alma vale que tal vete al infierno demonio asqueroso buenos días gatete 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 guantes de combo hierba guía mona la segunda prueba será mucho más difícil si te atas que acuerdes a la tienda comprar artículos dice adiós con la mano y se pira diálogo alojamiento marcharse diálogo abre una tienda planeando el camino planeando el camino en la tabina dos personas a pie descansa en el mapa borrachín hip no se queda en la vista de aquí no se queda en nuestro poder si tiene ganas de leerlo tígalo leí vosotros ya está estaba mirando al culo a la camarera la camarera no tiene mucho culo pero tienes una buena birra déme 10 alojamiento meditación minicolor mejora de habilidad ya no puedo hacer nada más marcharse pone diálogo abre una tienda fuera de la tabina se escuchó un griterío vamos a ver que está pasando si le hace alguna estupidez emite un quejido pero uno sonriente más bien es una hiena hola esta tienda la última mercancía de la mejor el obuno coge el escudo que inmediatamente se convierte en polvo el desgaste natural que es esta máquina esos son brebajes potingues para que te las bebas y te sientas fuerte y lustrosa una chavala que tiene un pato y un conejo en la mano se llama el leander tigre negro por ello pues GG tío hacemos así hacemos así ya está pues les he hablado de porquí la verdad que te esto es soeti juego roguelita de cartas otro más la verdad es que está chulo como si como digo muchas gracias a los editores del juego porque gracias a ellos no hemos podido disfrutar de los videos aunque sea todos juntos en el canal compadre yo no sé lo que habrá parecido echarme un siguiente abajo en los comentarios pero bueno las voy a dejar por aquí espero que os haya gustado darle like, suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente ¡Gracias!